¿Comprar manguito que esto? ¿Cuántos queremos mango? No, mango. ¿Allá te vas a pagar? No, aquí yo le doy dólares. ¿Ah? ¿Cómo? ¿Cómo dólares? ¿Comprar mango ahí? Pero mango verde, ¿o? Mango verde. Mango verde quiero. Ahí para allá. Ahí para ahí. Yo para el mango. El mango de la casa de la casa. Mango. Franco, saludo. Franco, saludo. Entre los mango toros, pero de espabilante pues. ¿Cuánto? Uno. Cinco toros. Dos toros. Sinceramente. Dos toros. Dos toros. Que tiempo que esto apagar el paseaje. Con este espabilante ahí. No nos dejan pasar. Gracias. ¿Tienes que toro? Que va el ciervo? Que va el ciervo. Que va el ciervo. Más mango, mira. Ya compre todo. Ya le compramos a este muchacho ahí, mira. Ya compramos a madrugar. Se madrugaron. Hay samanda, lava, papa. Estos son de la misma época, de la misma fábrica, ahora nos van a asegurar los mangos para acá. Vamos a poner ahí mangos en Chuluteca, chicos. Vamos a poner ahí mangos en Chuluteca. Te quiero, no se fiar. Esta guardia. Son toros. ¿Cómo mire usted? ¿Ella, Tito? Saluda, emeralda. ¿No quieres mangos, Tito? Díganme. Díganme. Díganme, mire. Ayzama, mire. Ayzama, la janda lava. Papá, burra. ¿Qué es eso de burra, Tito? La burra que es un lolocho. Pues nada. ¿Cómo le va? No, bien. Bien, va. De paseo. Vamos a trabajar. Trabajar. Que vaya bien. Entra allá. Tito, y este deseo de comer manguito tierno. Miren, ve. Ay, qué nivel. No me gusta. Ni quiero, adiós. Está de lujo. No, que está bien mangos. Está bien mangos. Como te quiero. Oye. Ya. Ya está mal, le dije. El diablo. No escucho. Oiga. 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 Ya compamos. Tiene mucha plata ya va. ¿Eh? ¿Quieres mamangu? Si, mi b Quiz. czasie. Va a tener mucha plata, eh. pero a la larga se acostumbre porque le vienen más largas todavía a la mamá de la que le vienen más largas y a la prostituta que lo parió y era el saludo león de lópez salud apóstol salud desde indiana dice no está conectado pero yo creo que porque le comentó lamentable es que la mujer vaya a las manos de otro y que lo tenga de chivo y por qué no le creo ahorita cristiano qué sentí usted